Los globos no solo contienen aire, sirven para muchas cosas más. Prendemos una vela y si le acercamos un globo de aire este explota, pero cuando le acercamos un globo con agua este no explota porque el agua disipa mucho más calor que el simple aire, además el agua necesita mucha energía para convertirse en vapor. Ahora para el siguiente usaremos un globo con agua, como verán este no entra en este envase. Para hacerlo entrar prendemos un poquito, lo introducimos en el envase de vidrio, ponemos el globo inmediatamente encima y este mágicamente entra. Un experimento genial para demostrar la presión atmosférica. Para el siguiente flotamos un globo con un buzo de lana, luego lo acercamos a un chorro de agua y este desvía su curso increíblemente. Un experimento sencillo para demostrar la atracción electroestática. Hablando de electroestática inflaremos un globo, luego regamos pimienta en una superficie, luego cargamos nuestro buzo y al acercar el globo la pimienta se atrae a este, por tener carga diferente a la del globo. Con sal también se puede y es otro experimento de electroestática. Va a pasar algo. Ahora vamos a hacer un experimento de sonido. Introducimos una moneda en un globo, lo agitamos y escuchamos. Los ruidos que produce son impresionantes, pero aún más es verlo en cámara lenta, se ve como la moneda expande el globo a su paso. Para el siguiente prenderemos un sacador, le ponemos un globo y esto sucede. Este genial truco sucede por algo conocido como efecto Coanda. La presión del aire abajo y al lado del globo es totalmente diferente. Es así como podemos ver este genial efecto. Para el siguiente necesitaremos un globo, le cortamos la base y luego la base la ajustamos a un plato. Luego ponemos una pelota a rebotar y así suena. ¡Gracias! 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 El sonido va cambiando a medida de que el efecto de rebote de la pelota va disminuyendo. Una buena demostración de la tercera ley de Newton. Toda acción tiene una reacción. Porque la fuerza que actúa sobre un cuerpo, realiza una fuerza de igual intensidad y dirección, pero de sentido contrario sobre el cuerpo que la produce. Es así que podemos ver este increíble efecto y este particular efecto sonoro. Fascinante, ¿no? Para el siguiente necesitaremos un globo con agua. Ahora, con un poco de cita de enmascarar, se la pegamos al globo haciendo una especie de numeral. Ahora, con un bisturí en el centro, le hacemos un roto y pasa esto. Parece que el agua estuviera totalmente quieta. Este fascinante efecto visual se conoce como flujo laminar. En otras palabras, es el movimiento de un fluido totalmente ordenado. Ciencia como esta y mucho más fascinante, podrás encontrarla en Maloca, en Bogotá, Colombia, el parque científico donde tu imaginación, curiosidad, volarán muy, muy alto. Bueno chicos, ya saben, visiten Maloca. Si les gustó este video, sigan a Maloca, síganme a mí aquí en Facebook. Y en todas mis redes sociales, ya saben, salvo como Faber Burgos Sarmiento, Faber Burgos Sarmiento aquí en Facebook, Faber Burgos Sarmiento en Instagram, Faber Burgos Sarmiento en YouTube. Y nos vemos en el próximo video. Ya no aguanto más, ya no aguanto más.